¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con Dragon Ball Xenoverse 2, porque hoy sí es el día. Ayer no fue el día, pero hoy sí es el día de salida del Legendary Pack 2, que este sí trae cosas bastante interesantes que ahorita les voy a mostrar. Pero como siempre, ya saben que si les gusta este video, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo si quieres ver más videos de Dragon Ball Xenoverse 2. Que por cierto, yo les dejé una meta de likes del video anterior de Dragon Ball. Les dije que si ese video llegaba a 10,000 likes, así como lo estás escuchando, 10,000 likes, voy a subir batallas con los nuevos personajes de Dragon Ball, porque sí, señores, sí, señores, tenemos nuevos personajes para utilizar en batalla que ahorita les voy a enseñar. Tiene varias cosas interesantes, ¿eh? Tiene varias cosas interesantes el Legendary Pack, pero por lo pronto vamos a empezar con esta parte importante. Oye, ya tiene muchos personajes Dragon Ball, ya tiene muchos... ¿Ve cuánto te tardas en llegar desde acá hasta acá? Ya son muchísimos personajes, ¿eh? ¿Cuántos más van a agregar? No sé, pero esto se va a convertir en Budokai Tenkaichi 3. Esto se va a convertir en el Budokai Tenkaichi 3. Aquí están. Aquí los tenemos cuatro nuevos personajes. Cuatro personajes, nuevecitos de paquete. Tenemos primero, en primer lugar, tenemos a Kefla. Ah, caray, ¿por qué dije Kefla? No, no es Kefla, es Kale. No le hagan caso a ese psilón, está loco. Tenemos a Jiren, 100% power, 100% real, no fake, 100% sabroso, delicioso, papacito. Tenemos también al poderosísimo Gogeta, pero este Gogeta es de Dragon Ball Super. Este Gogeta es de Dragon Ball Super y si no me equivoco, tiene transformación de Super Saiyajin en su estado base y en Super Saiyajin. Y por último, y no menos importante, tenemos a Caulifla, Super Saiyajin 2. Aquí está, la poderosa. Primero metieron a Kefla antes de poder meter a Caulifla en Super Saiyajin. Pero bueno, ahí está Caulifla. Tuvimos primero a Kefla y ahora tenemos a Kale y tenemos a Caulifla. Estos son los cuatro personajes que se han integrado a Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué habilidades tiene Jiren? A ver, déjame ver. Onda explosiva poderosa. Y el otro Jiren, onda de energía al máximo. Ok, sí son diferentes, pensé que era la misma habilidad, pero no. Esta se llama Onda de energía al máximo. Y la de Jiren 100% real no fake es Onda explosiva poderosa. Bueno, habrá que probar a ver qué hacen estas habilidades, ¿eh? Yo creo que vamos a empezar con Kale. Vamos a empezar con Kale a ver qué es lo que hace. Y como siempre, nuestro conejillo de India es el conejillo de India que todos queremos y respetamos. Gohan, chamaco. Vente para acá. No me rezongues. Otra cosa que tenemos con este DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 es un nuevo escenario que es este de aquí. Páramo volcánico. Este es un escenario nuevecito. A ver, que si lo ves al lado de este, que es el planeta Namekuseijin destruido. Son un poquito... Bueno, no, porque este no tiene casitas Namekuseijin ahí en los alrededores. Pero bueno, al final es un planeta explotando, ¿no? A lo mejor no es un planeta explotando. Igual y solamente es un páramo volcánico y listo, ya está. Pero bueno, vamos a ese escenario. Ok, está bien nutrida, ¿eh? Está bien nutrida la Kale. Ve nada más. Ve nada más esos bíceps. Ve nada más ese abdomen. Esas piernotas bien tonificadas. Perfecto. Kale está tremenda. Kale tiene lo suyo. Tiene un montón de ki. Está bastante bien de resistencia, pero tiene un montón de ki. Vamos a ver qué tal las habilidades, ¿no? Vamos a ponernos acá enfrente del niño. A ver, niño. Ven para acá. A ver, niño. Quédate ahí. No te vayas a mover. Empezamos con un cañón explosivo. ¡Ándele! Ok, perfecto. Ven para acá, niño. Regrésate. Ok, si lo presionas dos veces, te puedes teletransportar detrás de él para darle otro más. Nada más que no tiene tanto alcance. Mira, si lo lanzas desde acá, no llega. Entonces es una habilidad de mediano alcance, como por aquí. Te desapareces y lanzas otro. Muy bien, bomba explosiva. Oh, bomba explosiva está bastante interesante, ¿eh? Porque, mira, das un ataque, pero se dispersa. Entonces, si te lo llegan a esquivar, si te llegan a aplicar la de hacerle así, chance y le atinas, ¿eh? Porque el ataque se dispersa bastante. Era gigantesca. Este es un ataque melee. Vamos acá. Es de super golpe, es este. ¡Oh! ¡Oh! Ok, ¿este no es el que hace Broly? No sé si es el mismo que hace Broly o se parece, pero Broly hace uno... Broly hace uno como este, me acuerdo. De ataques definitivos tenemos Meteoro Gigante, que es ese bueno. Ya lo conocemos. Corriente explosiva. Vamos a ver este. Espérate tantito que casi matas al niño. Oye, creo que este se carga, ¿eh? Sí, este ataque se carga. Este ataque se carga. Si le lanzas una vez, lo lanza rápido, pero si le dejas apretado, vean. Lo carga. Lo carga por dos. Y el cargado por dos, cuidado, ¿eh? Cuidado que el cargado por dos está rotísimo. Bien, ¿eh? Este es un ataque fácil de atinar. Realmente es un ataque fácil de atinar. Yo creo que si mandas a tu enemigo a volar, se lo atinas. Sí, se lo atinas de lleno. Vamos a probar a Jiren. A ver qué tal está de poder. A ver si es cierto que muy 100%. ¡Oh, su máquina! Vean esa barra de ki y esa barra de resistencia, ¿eh? Sí, sí tiene lo suyo. Sí tiene lo suyo. Venga la impactante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Oh, y tiene distancia, eh! Y se lo puede dar doble. ¡Se lo puede dar doble! O sea, aplica lo mismo que Kale. Si tú le aplicas este y le vuelves a apretar, te apareces detrás de él y le metes una paliza. Alto impacto. Vamos a ver este. Ok, este ataque creo que ya lo tenía, ¿eh? Este ataque creo que ya lo tenía el otro Jiren. Onda de energía al máximo. Ok, 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 ok. Este onda de energía al máximo baja muchísimo, ¿eh? Mira, 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 mira. Ok, baja bastante bien. Tenemos carga máxima como habilidad de recarga. Embate de poder. Vamos a ver el ataque definitivo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh, oh, 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 oh! Espérate, Jiren, espérate. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Muro de poder. A ver. Pues se puede spamear. Se puede spamear. A ver, el muro de poder se puede spamear en primer lugar. Esto es el tiempo que se queda. Vean esto. Pero se escapa, ¿no? A ver, no es conveniente. No es muy conveniente si se puede escapar del ataque. Se puede spamear, sí. Pero no es para nada conveniente. Bueno, esas son las habilidades que trae Jiren. Coqueta de Dragon Ball Super. Por supuesto que sí. Vamos a ver qué poderes trae de nuevos. No creo que traiga los mismos que el Super Saiyan Blue, ¿eh? Azote castigador. Este sí, este sí, ese sí. Igual. Golpe comenta. Este creo que también lo tiene el Super Saiyan Blue. Super Baile de Mente. Este también. Lo tiene, eh... Lo tiene Gogeta. Lo que sí es que no tiene habilidad de carga. Tiene disparo de brillo. No tiene habilidad de carga este Gogeta, ¿eh? No sé. No me acuerdo si el otro sí tiene habilidad de carga, pero este no tiene. Vamos a ver qué tenemos en habilidades. Primero que nada, el Super Saiyan. Ya saben. El Super Saiyan chulada. Con la transformación del Super Saiyan vamos a lanzar el Kamehameha instantáneo. Que bueno, esta es una habilidad de Goku. Guardia desaparecedora. Que es la de Gogeta, claro. Esta es su guardia. Y el estallido meteórico. Creo que esta sí es nueva, ¿eh? Sí, esta sí que es nueva. Esta sí que es nueva. Esta sí que es nueva. Y pega, ¿eh? Esta habilidad creo que es de todo lo que tiene Gogeta. Esta es la única habilidad que creo que es nueva, ¿eh? De las habilidades básicas no recuerdo bien si alguna de ellas las trae el otro Gogeta. Por ejemplo, este de Golpe Cometa. No me acuerdo del todo, ¿eh? No me acuerdo del todo. Les mentiría si les dijera que la recuerdo porque la verdad no. Pero ahí está. Ah, esas son las habilidades de Gogeta Dragon Ball Super. Sigue el turno de Caulifla que está lista para los fregadazos. Tranquilo, niño. Tu sufrimiento casi termina. Ok. Todas las habilidades de Caulifla definitivamente tienen que ser nuevecitas de paquete, ¿eh? Doble devastación. Vamos a ver. Ok, 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 ok. Mira. Pone las esferitas arriba de ella y se puede ir para acá. Y puede lanzarlas en el momento que ella quiera. Wow, buenísima, ¿eh? Cañón devastador. Cañón devastador. Se carga por tres, por cuatro, por cinco, por seis, por siete, por ocho, por nueve. No, no. Se está cargando realmente, ¿no? Realmente no se está cargando. Simplemente lo estoy conteniendo y ya. No, sí. Si lo cargas un ratito, sí baja más, ¿eh? Creo que baja el doble. Más o menos. Por ahí. Lo tienes que cargar un ratito y entonces sí baja un poquito más. De hecho, creo que entre más lo cargas, más baja, ¿eh? Sí, 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 sí. Confirmado. Confirmado. Esta habilidad de Caulifla, entre más tiempo la dejas cargando, más baja. Ok, bueno. Rayo ráfaga. Ok, son unos rayitos, aunque bajan muy poquito. Pues no, creo que estos rayitos solo bajan eso, ¿eh? Estos rayitos no bajan gran cosa realmente. A ver, algo deben de tener, porque bajan muy poquito, pero algo debe de tener, nada más que no lo he encontrado. ¿Qué es lo que hacen esos rayitos? Lo tengo que investigar. Vámonos a las habilidades definitivas. Corriente devastadora. ¿Qué es esto? Me gusta, me gusta, porque lo puedes atacar desde corta distancia y mira. Listo, ya está. Este ataque lo puedes atinar a corta distancia. Es más, en medio de un combo, mira. Pum, 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 pum. Toma, toma. Y ya está. Wow, me gusta, ¿eh? Me gusta. Esta habilidad la quiero conseguir para mí. La quiero conseguir para mí. Corte de impulso. Golpe. Trancasos. Y... Ok, ok. Esto es un combo. Creo, me parece que este ya lo había visto antes, ¿eh? Corte de impulsos. No sé. Ese ataque me parece que ya lo había visto yo antes. No estoy seguro, a ver, he estado muy alejado de Dragon Ball Zenovers estos días. Tampoco no me acuerdo mucho de las habilidades, pero... Pero bueno, ahí están las habilidades de Caulifla. Adicional a estos nuevos cuatro personajes, tenemos tres misiones extra. Sí, 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 señores. Tenemos historia, tenemos historia. Que si voy a subir episodios, que si voy a continuar la serie de Dragon Ball Zenoversos, pues sí. La vamos a continuar. Así que esperen el siguiente video, que sale hoy mismo también, donde vamos a seguirle con la historia. Tenemos nuevo escenario, como ya se los mostré, que es el páramo volcánico. Tenemos, obviamente, nuevos atuendos. Tenemos nuevos accesorios. Tenemos nuevas habilidades, que son las que traen estos personajes. Y creo que alguna que otra más. Tenemos nuevas superalmas y nuevas ilustraciones de pantalla de carga. Pero yo creo que lo más importante aquí, no sé ustedes. A mí, para mí, lo más importante son los personajes y las misiones. La historia, me gusta la historia, amo la historia. Qué bonita es la historia. Misiones secundarias, aquí las tenemos. Tenemos esta que se llama Batalla de la Mente. Que está Caulifla, Kale, Kefla, Hit, Frieza y número 17. Tenemos esta que se llama Choque de los Clones. ¡Ah, chirrio! Choque de los Clones, donde sale Goku y Vegeta transformado en todas sus fases. Les voy a decir lo que podemos conseguir en cada misión. En la número 150, Muro de Poder y Bengala Impactante. Además de Artes que puedes utilizar. Y el alma, venceré, cueste lo que cueste. En esta, del choque de los Clones, donde salen todos los Goku y todos los Vegeta al parecer. Consigues el estallido meteórico, el golpe de cometa, Artes. Y consigues la ropa y la peluca de Bulma Niña. Nada mal, ¿eh? Y el alma, nuestras fuerzas, no solo se suman. Tenemos esta que se llama Descubrimiento de la Fusión. ¡Ojo! Descubrimiento de la Fusión. Y en esta misión conseguimos la ropa de Kale. La peluca de Kale. Conseguimos tres artes nuevos. Conseguimos el alma. Siento un hormigueo en la espalda. Probablemente tienes lombrices. Y conseguimos tres habilidades bien bonitas que son cañón explosivo, bomba explosiva y corriente explosiva. En la 147, la búsqueda Saiyajin de Caulifla. Donde, a ver, en los personajes contra los que peleas realmente no veo nada relevante. Pero lo que consigues es la ropa de Caulifla, la peluca de Caulifla, los artes, el alma, ahora solo somos tú y yo. El cañón devastador, doble devastación y corriente devastadora. Eso es lo que se consigue. Estas son las cuatro misiones nuevas, cuatro misiones secundarias nuevas, agregadas con esta nueva actualización, con este nuevo DLC. Que te vas a poder conseguir un montón de art. Yo me las voy a conseguir. Yo necesito las habilidades de Caulifla. Me gustaron. No sé por qué, pero las habilidades de Caulifla me gustaron muchísimo. Y el ataque definitivo de Gogeta. Ese también sí que me gustó, ¿eh? Goyita Sama. Ustedes ya saben que Goyita Sama... Mi respeto, señor Goyita. Usted es tremendo, señor Goyita. Yo me las voy a conseguir. Pero bueno, esto es a grandes rasgos lo que tiene esta nueva actualización. Ya les digo que en un ratito más va a salir otro nuevo video de Dragon Ball en donde vamos a continuar con la historia. Me voy a ir allá a la parte de arriba. De hecho, yo creo que ya me voy yendo, ¿eh? Pero como sea yo, por aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que si les gustó, me dejen un grandísimo y poderoso like en la parte de abajo como muestra de apoyo. Porque sus likes me apoyan, me animan a seguir subiendo contenido a este bonito canal. Les agradezco de todo corazón a toda la gente que apoya todos los videos que se suben al canal. Los que ven todas las series que subo al canal. No nada más Dragon Ball Xenoverse. Si solamente ves Dragon Ball Xenoverse, qué triste por ti. Te los estás perdiendo. Pero la gente que apoya todos los videos que se suben al canal. Que no importa qué juego juguemos. Ahí están ustedes apoyando al 100. Créanme que los estimo demasiado. Los quiero mucho, mi gente. Son los mejores. Les mando un grandísimo saludo a todos y cada uno de ustedes. Y quiero que sepan que voy a hacer una semana especial de saludos. Voy a hacer una semana especial de saludos para la banda que me acompaña en las otras series del canal. Así que estén atentos a ello porque se viene, sí, se viene semana especial de Méndigos y Desgraciados. Saludos al estilo Epsilon Gamings. Gracias. Estén atentos porque en un rato más, en una horita, un par de horas, no lo sé, sale nuevo video. Continuando con la historia de este bonito juego. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Epsilon, deja de bailar! ¡Cállense, déjenme! Soy una persona feliz. Bueno, soy un extraterrestre feliz. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Bailas, no es feo! ¡Cállense, no le pregunté! ¡Cállense, no le pregunté! ¡Cállense, no le pregunté!